A través de esta hermosa pareja queremos simbolizar todo el amor que ha surgido de ustedes y que ha surgido de nosotros a través de la música. La música y el metal pájaro ha unido generaciones, jamás imaginamos que sería así y estamos muy felices de que así sea. Ustedes y nosotros somos un amor distinto, somos un amor especial, somos un amor alternativo. Somos un amor alternativo, porque tú eres chica alternativa y yo cien por ciento alternativo. Tenemos estados de ánimo, sí, y me preocupa que nuestra rutina termine en nuestro compromiso. Por eso amor, escucha esta canción, que es como medio rara, sí, porque tú escuchas música rara, sí. Más que canción, es un manual de acción, que garantiza un amor distinto, un amor alternativo. A tomarse de las manos, todo el mundo a tomarse de las manos. Hace un tatua que en la mejilla y yo te hago. Puse la mitad de un aro en tu lengua. Y yo me pongo la otra mitad Donde solo tú me has besado Tengo una idea mejor Hagámonos un molcado Tentamos velas, un incienso Quiero verte el tarot Tengo otra idea más Cumprimos unas tres tobartas Rapémonos al cero Y disfrutemos mucho cine, arte Si pasa amor, no te gusta la opción Es que no hay otra opción Es que no hay otra opción Si pasa amor, no te gusta la opción Es que no hay otra opción Es que no hay otra opción Porque tú eres chica alternativa Y yo 100% alternativo Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo 100% alternativo No hay otra opción No hay otra opción ¡Muchas gracias!